Pasaportes en la sombra. Es la investigación presentada por la cadena internacional CNN en español donde se evidencia la venta de pasaportes venezolanos en la Embajada de Venezuela en Irak a personas relacionadas al narcotráfico y terrorismo. En el mundo podría haber criminales y posibles terroristas viajando desapercibidos con pasaportes venezolanos legítimos que se vendieron a todo aquel que los quiso comprar. El trabajo especial fue transmitido por la cadena internacional el pasado 6 de febrero en el conocido programa Conclusiones. Misael López fue consejero de la Embajada de Venezuela en Irak. Este abogado y policía de carrera ha entregado a CNN una vasta cantidad de documentos que dice prueban que en la Embajada de Venezuela en Bagdad se vendían pasaportes y visas. Un informe confidencial de inteligencia regional obtenido por CNN dice que 173 individuos del Medio Oriente obtuvieron pasaportes y documentos venezolanos de 2008 a 2012, entre ellos personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah. El hombre detrás de la operación, dice el reporte, es alguien que Estados Unidos conoce bien, Tarek El Aysami. Según el reporte, el Aysami se encargó de cedular, otorgar visas y nacionalizar a ciudadanos naturales de distintos países con particular interés en sirios, libaneses, jordanos, iraníes e iraquíes. La investigación presentada por CNN fue inmediatamente repudiada por el gobierno venezolano. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, acusó a CNN de orquestar un plan mediático para desprestigiar a Venezuela. Este miércoles la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, acordó iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra la transmisión de la señal de CNN en español, haciendo que las cableras en Venezuela suspendieran la señal de la cadena de información internacional. Desde nuestra plataforma multimedia, Kelvin Bolívar, Notiminuto.